Música Con un guayabo llega el ayer, esparranao al según entre Con un guayabo llega el ayer, esparranao al según entre Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete Ay, ay, bote la rita compadre Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete Desparratando bueno Sancocho y tomando sin compasión Desparratando bueno Sancocho y tomando sin compasión Y el guayabo que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron Y el guayabo que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron Música Música Julio Ordoñe Por debajito compadre, por debajito Música Se apreció el bandango en la plaza de Majahuala en Cinterejo Uba, uba Música 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 Música